La contingencia ambiental en la Ciudad de México no es una medida suficiente para terminar con la contaminación o reducir la contaminación. Da la impresión que son medidas momentáneas y que estamos esperando la época de lluvia y de viento para que se nos vuelva a olvidar la ciudadanía los graves problemas de contaminación ambiental. Si bien es cierto que depende de todos los ciudadanos y responsabilidad de todos sumarnos a reducir la contaminación, no desperdiciar, generar menos basura, usar menos el automóvil, es verdad que es responsabilidad también de las autoridades hacer acciones realmente de fondo. En el área metropolitana de la Ciudad de México todavía hay transporte público obsoleto, todos los municipios aledaños a la Ciudad de México tienen sus terminales de autobuses y de cómics y sus mercados en los centros y sus oficinas. Se invierte más en la Ciudad de México y en el área metropolitana en topes que en cultura ambiental. Hay que quitar los topes. La verdad es una medida ya muy obsoleta para controlar a los vehículos. También necesitamos contar con un sistema eficiente del destino de la basura. Los basureros a cielo abierto nos ocasionan mucha mayor contaminación. Hay que mejorar el transporte público. Hay que fomentar el uso de otro tipo de transporte. Se tiene que invertir realmente en acciones de fondo, descentralizar la industria, y fomentar que las industrias se vayan a otro lado. Es responsabilidad de todos, pero sí es momento que las autoridades inviertan en acciones de fondo para cambiar la situación.